Y me indican por interno que en este momento está sucediendo una noticia porque tenemos un asalto en Miraflores. ¿Qué ha pasado en Miraflores? Una noticia lamentablemente de inseguridad ciudadana y por lo cual tenemos que cortar la programación de panorama. Vamos a Miraflores. Cristian Claringaño, ¿me escuchas? Cristian, te escuchamos todos. ¿Qué está sucediendo en Miraflores? No se descarta, podría ser uno de los huéspedes de un conocido hotel aquí en el malecón de la reserva. Los vecinos, los testigos nos han podido decir que se escucharon varios disparos. No se descarta que haya podido ser un intento de asalto hacia esta persona, pero además también nos han dicho que una tercera persona habría intervenido durante este asalto y habría tratado de evitar que esta persona salga herida. También como otra información adicional, lo que nos ha podido decir la policía es que este herido ha sido trasladado a la clínica Delgado. Aún no nos vamos a adelantar a los hechos porque es noticia en desarrollo. Todavía no vamos a dar el nombre, nos han proporcionado un nombre, sí, al parecer. Cristian, te escucho, Marcos. Cristian, por favor, repítenos esta información que ha sucedido hace poco tiempo. ¿Nos han mostrado virus? ¿Han habido impactos directos de bala directamente al hotel? Ahí lo vemos. Ha sido a pocos metros del hotel. Como vemos, mira, voy a indicarte nuevamente con la cámara. Acá vemos la mancha de sangre. Esta persona estaba caminando aquí precisamente al frente de este conocido hotel. Vamos a mover aquí la cámara para que puedan ver. Justamente desde esta distancia es en donde se encontraba la persona, acá al frente de este conocido hotel, acá en la avenida Malecón de la Reserva. Nosotros hemos hecho seguimiento del caso, ocho cuadras más para allá, como quien se va a Barranco. La policía pudo intervenir a estos sujetos. Desafortunadamente, ellos escaparon, pero sí han logrado incautar la motocicleta con los que ellos habrían perpetrado este asalto, precisamente aquí en el corazón de Miraflores. Las investigaciones todavía están continuando. Es noticia en desarrollo. Y esta persona herida se encuentra en la clínica Delgado, Marco. Ok, Cristian, muchas gracias por tu reporte. Tenemos, pues, lamentablemente, un asalto, una balacera en Miraflores Park Plaza. Para los que conocen Miraflores, está al costado del parque, del tranquilo parque Domosola, ¿no? Y está en la parte de atrás de la parroquia de Fátima, ¿no? La inseguridad, lamentablemente, no se puede parar. Y esto es una cosa que debemos alertar y por eso debemos cortar la programación de Panorama para informarles esto. Vamos a una pausa.